Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta nuestra quinta sesión del plan de asesorías básicas dos mil veintitrés. Muchísimas gracias por por encontrarnos otra vez en este espacio. Me da muchísimo muchísimo gusto volver a estar y compartir con ustedes. Mi nombre es Teresa Cortés y a nombre de la licenciada Constanza Tortz San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, pues les agradecemos mucho su asistencia y les damos la más cordial bienvenida. Les comentaba, esta es nuestra quinta sesión del plan de asesorías básicas. La idea es que podamos brindar información especializada y útil que esté relacionada con la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y que pueda servir a la mejor garantía de sus derechos desde el propio territorio, que es nuestro enfoque de este plan de este año. Y bueno, desde los municipios, desde el territorio en donde la vida de niñas, niños y adolescentes ocurre. El tema del día de hoy es atención a grupos vulnerados en el sistema de justicia penal y bueno, pues les esperamos que podamos tener el día de hoy un diálogo, que puedan participar. Estaremos ahí en nuestra sección de diálogo, pendientes de sus comentarios, pendientes de sus dudas, también de voz a quienes se encuentran en esta sala de Zoom. Y bueno, solo por retomar y para no tomar mucho del tiempo de nuestros ponentes que ya les presentaré, pues comentarles rápidamente la sesión anterior, si lo recuerdan. Revisamos el tema juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia y entre las cosas que vimos, la jueza Jacqueline Ángel nos habló del marco de la política pública desde una idea no solo de atención de las problemáticas o de las necesidades, que es como generalmente se crean las políticas públicas, sino ella nos hablaba de una visión de política pública para la prevención. Y una prevención multidimensional. Habló también de la importancia de mirar a la justicia, en particular en el caso de niñas, niños y adolescentes, como una justicia adaptada. Y nos hablaba en muchos sentidos, de adaptarla en muchos sentidos. Nos habló de interseccionalidad, de integrar los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, del enfoque de niñez, ¿no? De saber que si bien niñas, niños y adolescentes son titulares sujetos de derechos, las personas adultas somos garantes, entonces, de esos derechos y cómo esto se mira desde el tema de justicia. Nos habló también de este adaptarla en cuestiones de género, de tratos diferenciados, de accesibilidad, entre otros puntos. Que, bueno, pues el día de hoy queremos profundizar y tomar como una base para enmarcar este tema. Y, bueno, pues hablar no solo de lo que implica la acción de juzgar, sino que queremos dialogar, platicar con quienes nos acompañan sobre el impacto que tiene el sistema de justicia penal en los distintos grupos históricamente vulnerados. Por supuesto, entre ellos están niñas, niños y adolescentes. Y desde lo que nos toca, como autoridades, desde los propios territorios, como comunidades e incluso como familias, conocer cómo podemos prevenir, cómo podemos proteger a la niñez y a la adolescencia en cada momento de sus vidas, cuándo se ven en relación directa o indirecta con el sistema de justicia penal. Y, bueno, pues ahora sí, para ello, pues nos acompañan dos especialistas en el tema, a quienes saludo con mucho gusto y agradezco su presencia. Se los voy a presentar, incluyendo para ello sus semblanzas. Si me permiten, voy a leer sus semblanzas. Nos acompaña el día de hoy José Luis Gutiérrez Román. Él es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ASEAS ilegal, desde 2006. Esta es una asociación que promueve y defiende los derechos humanos de las personas en conflicto con la ley penal, focalizando los esfuerzos en mujeres, en personas indígenas y en personas de la comunidad LGBTIQ+. Es coautor de más de 25 publicaciones sobre acceso a la justicia, sobre reinserción social, ejecución penal, identificación y documentación de tortura, feminicidio, entre otros temas. Fue conductor del programa Sonidos Incluyentes, una producción de LIMER y ASI Legal, en el que realizó más de 100 programas radiofónicos para reconocer los derechos de la población LGBTI en México y ha representado a la sociedad civil en exámenes de México ante los comités de Naciones Unidas y en diversas audiencias temáticas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como en asambleas generales de la OEA y la ONU. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Defensa, Promoción y Difusión de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y doctorante del programa de posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cursó varios diplomados, varios talleres y demás en Derechos Humanos, Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial, Género e Interseccionalidad, de eso vamos a estar hablando un poco el día de hoy, y Derecho a la No Discriminación en el INACIPE, la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras instituciones. Y bueno, por último, cuenta con una especialidad sobre estrategias de incidencia jurídica por la Universidad de Chile y otros diversos cursos de entrenamiento en técnicas de litigación oral y talleres sobre el tema. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, José Luis, gracias por estar aquí. Y presento de una vez a nuestro segundo ponente, él es Christopher Alexis Sánchez Islas, es coordinador del Área de Defensa Integral en NACI Legal y es representante de las Personas Privadas de Libertad en el Consejo Ciudadano para Prevenir y Elimitar la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la UNAM, es maestrante en Derecho Procesal Penal por el Centro Universitario Latino Veracruz, ha colaborado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, en el Área Jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional AC y como abogado junior en el International Legal Counseling. Ha acreditado diversos cursos, certificaciones y diplomados en Derechos Humanos en la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Universidad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Justicia Procesal Penal. Cuenta con publicaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como en Animal Político sobre temas de ejecución penal, ley de amnistía y ECOSIG. Por último, ha participado en diversos foros de la Defensoría Pública Electoral y el Instituto Nacional Electoral y programas de podcast en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Pues con todo este marco, con toda esta presentación y sin más, les damos la bienvenida y les damos la voz para que nos puedan platicar de este importante tema. Muchísimas gracias. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias, Tere, Lilia, Joaquín, por esta gran invitación que el Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes nos hace para poder compartir con ustedes esta plática sobre justamente la importancia del acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. He estado dando seguimiento puntual al plan de asesorías básicas que han tenido. Gracias por invitarnos a esta quinta sesión. Bueno, seguiré un poquito en la línea. Sé que la jueza Jacqueline hizo un trabajo maravilloso con toda la información que transmitió en la sesión pasada y con todo este enfoque de acceso a la justicia con enfoque de infancia, niños, niñas y adolescentes, todos los estándares. Y me encantó cómo lo aterrizó desde el enfoque de la política pública, que sin duda es justamente el quehacer de las cepinas en los estados y los municipios. También me encantó mucho cómo fue concientizando muchísimo todo este tema de la importancia del registro de las acciones que hacen cada una de las cepinas y el impacto que tiene hasta que llega a los informes que las organizaciones de la sociedad civil y el propio Estado hace en Ginebra respecto al Comité de los Derechos de Niñas y Niños de Naciones Unidas y de cual evidentemente toda la información que ustedes trabajan es fundamental para este tema. Pero nosotros vamos a centrarnos en esta mañana en la plática que vamos a tener con ustedes. Va a versar un poquito sobre el sistema de justicia penal acusatoria adversarial. Un sistema que si bien es cierto, me queda claro, no ha sido ajeno para todas y todos ustedes, que juegan un papel fundamental, máximo muchos de los miembros de los cepinas, que son las procuradurías, etcétera, están muy metidas en el sistema de justicia penal acusatoria adversarial, ya sea como acompañando evidentemente como asesores jurídicos, rindiendo peritajes importantísimos cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas de un delito y entonces sabemos y conocemos perfectamente el trabajo maravilloso que han hecho desde sus estados, en algunos casos desde sus municipios y en algunos casos evidentemente también desde sus comunidades, estos municipios también que se rigen por sistemas normativos indígenas. Entonces sabemos toda la gran tarea que tienen y bueno, la idea de ahora es darles un panorama, la primera parte un poquito teórico sobre el sistema de justicia para que lo podamos entender, para que a partir de ahí de poder entender el sistema de justicia podamos identificar esas lagunas que, desde las acciones que podemos hacer nosotros como secretarías ejecutivas, pueden contribuir a la consolidación de un sistema de justicia, que eso, dicho sea de paso, tanta falta hace, ¿no? Hace falta la consolidación de un sistema de justicia por la falta de aplicación de programas y políticas públicas con enfoques diferenciados. Y como bien lo decía la jueza Yaqueline, aplicar políticas públicas para el enfoque de niños, niñas y adolescentes es fundamental y necesario, pero también nos vamos a dar cuenta que también para todo el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque intercultural, el enfoque de discapacidad y cada uno de los enfoques que vamos a estar hablando. Por eso esta mañana traemos siete temitas que vamos a intentar ir como muy, muy rápido, pero matizando, para darles lo más importante de este tema. Y el primer tema que vamos a abarcar tiene que ver con el sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Vamos a hablar un poquitito de la reforma, cómo es que llega en 2008, qué es lo que deja atrás, por qué cambiamos de un sistema inquisitivo mixto a uno de corte acusatorio adversarial y las necesidades que tenemos para su consolidación. En un segundo momento vamos a estar hablando de los estándares que ya, como ustedes saben, a partir de la reforma de los 2012, hubo esta reforma al tema de los derechos humanos, que obligó pues a la necesidad... Perdón, José Luis, ¿te silenciaste? ¿Me silenciaron por ahí? Hace un segundo. Sí, sí. Entonces, el primer tema, el sistema de justicia. El segundo tema, vamos a estar hablando un poquito de todos estos estándares que a raíz de la reforma de 2011 se incorporaron para fortalecer el sistema de justicia. También una reforma constitucional muy importante a once artículos de la Constitución y que impactó directamente en artículos que tienen que ver con el sistema de justicia y que dieron la pauta, efectivamente, para todo el contexto de armonización, incluyendo, como bien lo decía la jueza, toda esta armonización de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, esto vamos a estar viendo. Ahí, cuando veamos estos estándares, vamos a hablar un poquito sobre estándares en enfoques de mujeres, de indígenas, de migración, de discapacidad y de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, bueno, después vamos a pasar al tema tres, donde vamos a poder platicar un poquito sobre las problemáticas, problemáticas en el sistema de justicia alentadas por, número uno, racismo judicial, número dos, criminalización por razón de género y número tres, perspectiva adultocentrista, ya para ir atribuyendo con el tema de niños, niñas y adolescentes y más adelante vamos a estar hablando un poquito de los impactos que creo que eso es lo importante y esto es lo que va a centrar el tema, los impactos a nivel comunitario y familiar y estos impactos cuando vamos a identificar cuando una persona está en conflicto con la ley penal, qué impacto colateral se tiene y que nunca nos damos cuenta cuando hay un contexto terrible en nuestro país de fabricación de culpables, de impunidad, de cifra negra. Vamos a ver qué impacto tiene todo esto en la familia, en el trabajo, en la escuela y en la propia sociedad y el impacto evidentemente diferenciado incluyendo, por supuesto, el de niñas, niños y adolescentes sin dejar de lado evidentemente donde nos centraremos en el de mujeres indígenas y discapacidad y otras poblaciones que nos alcance el tiempo. Ya de cara casi a la terminación de nuestra plática vamos a estar hablando un poquito sobre los estándares mínimos de cumplimiento de las secretarías, las obligaciones que tienen las secretarías frente al sistema de justicia penal acusatoria adversarial. Ahí nos van a dar una pauta, creo que muy importante para saber qué tenemos que hacer nosotras como secretarías, qué políticas públicas o qué programas vamos a tener que estar empujando para poder contribuir a la consolidación desde nuestro granito de arena. No nos toca todo, pero algo bien interesante es que las secretarías están conformadas por un montón de instituciones que son corresponsables, a las que sí les toca. Nos queda claro el papel de la secretaría, pero también aquí nos debe de quedar claro el papel de la Procuraduría, del DIF y de otras instituciones que forman parte de las secretarías y el papel que tienen que hacer y que lamentablemente pues las secretarías ahí no pueden hacer mucho más allá de alentarlas con programas o políticas públicas para su trabajo. Finalmente vamos a hablar en los dos últimos temas de las malas prácticas en el sistema de justicia penal acusatoria adversarial y entraremos al final con las buenas prácticas. El tema de las buenas prácticas evidentemente se da a la aplicación de matices tan importantes como los que nos daba la jueza Jacqueline de lo que se debe de aplicar por ejemplo en los temas de niños, niñas y adolescentes, pero me centraré o no centraremos, mi colega Christopher se centrará más en otros grupos. Recordemos que si bien es cierto desde acá estamos muy conscientes de que estamos hablando con especialistas en niños, niñas y adolescentes. La intención de esta sesión es no solo dejar niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en este contexto del sistema de justicia, sino otros grupos y las afectaciones colaterales de no atender a esos grupos, a esos otros grupos. En el caso de mujeres que muchas de ellas son madres, que tienen niños, niñas viviendo con ellas en prisión, por ejemplo, o bien que los dejaron bajo la custodia de un familiar y que esos niños y niñas pueden estar en riesgo de violencia tanto física, como sexual, como psicológica, o en la escuela, ¿no? El bullying y el impacto que pueden tener estos espacios. Pero vamos a ir platicando un poquitito sobre eso. Entonces, para no tomar mucho tiempo, les voy a contar así de manera muy rápida. Si quieren poner la presentación está bien, si no me parece que me encanta más ver caras, la presentación no va a decir más de lo que yo pueda decir, o luego la pongo y ni siquiera la leo. Pero lo que les quiero contar un poquito es que esta historia de por qué dejamos atrás un sistema de justicia inquisitivo mixto para cambiar a uno de corte acusatorio adversarial, seguramente muchas y muchos de ustedes se acordarán que fue un gran boom donde decíamos que estábamos dejando este sistema, que el viejo sistema alentaba el uso y el abuso de la prisión preventiva, que teníamos casi 200 mil personas privadas de libertad y que casi 110 mil, más del 53%, se encontraban privadas de libertad sin una sentencia. O sea, imagínense estar en prisión 5, 10, 15, 20 años sin ni siquiera tener una sentencia de primera instancia. Así legal yo en aquel entonces, así legal es la organización que yo represento, que yo dirijo, y llevábamos casos de personas que estaban en prisión preventiva 15, 20 años en promedio. Sobre todo, afectaba más el abuso de la prisión preventiva a las personas indígenas, a las mujeres y a la población LGBTI que estaba mucho más abandonada en el sistema de justicia. Entonces, una de las causas es aceleremos el sistema de justicia, despresuricemos, porque hay un tremendo problema con el uso y abuso de la prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva, insisto, estaba en el 53%. Hoy por hoy, a más de, no sé, ya tenemos casi 12 años de que el sistema, 2016 tenía que estar implementado, hagamos cuentas, empezó en 2008, ya tenemos, no sé, no sé hacer cuentas, pero ya tenemos más de 10 años que el sistema de justicia estaba arrancando. Hoy por hoy, el sistema de justicia está en un 43% el uso y abuso de la prisión preventiva. Podemos decir, ¿ha sido eficiente y efectivo? Vamos a ver que no, porque vamos a ver que esa cifra se ha tapado haciendo uso, un uso desmedido de los juicios abreviados. ¿Qué quiere decir esto? Esos juicios, de esas sentencias sin juicio, en donde las personas prefieren decir, bueno, ya senténciame, acepto la responsabilidad, me das una sentencia baja y entonces ya paso de ser procesado a sentenciado, pero por lo menos tengo un poco de certeza jurídica. Pero de eso vamos a hablar más adelante, el impacto que tiene el sistema de justicia con el contexto del juicio abreviado. Otra de las causas que dieron origen, evidentemente, al cambio del sistema eran las terribles condiciones de internamiento. en los centros penitenciarios, evidentemente al tener sobrepoblación dentro del sistema penitenciario de hasta 400% de las capacidades de los centros penitenciarios, esto conllevaba a que las personas que se encontraban privadas de libertad, pues no pudieran tener acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a todos estos medios tan importantes para contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad. Entonces, había muchas situaciones que dieron origen, pues, al cambio del sistema. Y voy a hablar de otra más, el tema de la tortura. En aquel entonces, el sistema inquisitivo mixto tenía como una prueba reina. La prueba reina era la confesional. Y esta prueba, que se denominaba que era la confesional, pues había muchos informes de mecanismos internacionales que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 98, empezó a dar cuenta de que en México se estaba, se propiciaba la tortura. Y que lamentablemente a propiciar la tortura, pues muchos de los casos tenían sentencias condenatorias y estaban basadas en la propia declaración de las personas que habían sido torturadas y que decían, sí, yo cometí el delito, pero que no se analizaba que había sido una confesión arrancada bajo tortura, ¿no? Y que lamentablemente los jueces le daban valor probatorio alegando un principio de inmediatez, ¿no? Lo dijo en el momento que lo cometió, eso tiene que ser ahora que viene y dice que no es verdad, pues ya está leccionado seguramente. Entonces creía que daban valor a la primera declaración y entonces los centros penitenciarios estaban llenos de muchas personas, están llenos de muchas personas inocentes. Esa era la dinámica que se daba. Entonces, para que pudiéramos transitar de este modelo de justicia inquisitivo a una acusatoria adversarial, se necesitaban hacer otras reformas importantísimas. Número uno, cambiar a un sistema acusatorio adversarial. Número dos, generar también una reforma a la seguridad pública con el tema de las policías y mandos únicos, del cual no voy a entrar mucho a detalle, y otra que tenía que ver con dejar atrás el modelo penitenciario que veníamos arrastrando desde 1965, el modelo de la readaptación social. Ese modelo que veía a las personas como enfermas, que delinquían y que lo único que podía hacer que cambiaran su psique era un tratamiento técnico progresivo para que entonces entráramos a un nuevo modelo que hoy tenemos muy de moda y que todos hablamos de la reinserción social, de los cuales disciplinas son corresponsables para lograr la reinserción social, y es un modelo que mira entonces a las personas como sujetas de derechos. Este sistema de justicia entonces también deja atrás un modelo de justicia denominado derecho o un modelo un modelo metodológico denominado derecho penal de autor, es decir, ese modelo se centraba en la característica de la persona que cometía el delito, y a esa persona es con la que tenía que cambiar la psique, a la que tenía que analizar su grado de peligrosidad, y a la que tenía que aplicarle este tratamiento técnico por ahí, veíamos en los sistemas penitenciarios que si las personas habían tenido un delito en contra de un niño o niña o adolescente entonces les daban talleres de escuelas para padres, por ejemplo, eso era lo que los juraban y con eso se readaptaban a la sociedad porque seguían pensando en cambiarles la psique, ¿no? Y entonces esto estaba basado sobre un modelo del derecho penal de autor, trabajar con el delincuente, así le llamaban a la persona que cometía el delito en ese modelo, para pasar a un modelo del derecho penal de acto y aquí viene este tema es bien importante para ustedes como Sipina porque el derecho penal de acto implica entonces no tratar a la persona privada de libertad, para eso está el sistema penitenciario y los corresponsables para darle ciertos derechos, pero sí tratar el fenómeno delictivo, el derecho penal de acto entonces pone al delito como un fenómeno social y al ponerlo como un fenómeno social empieza a identificar por qué se delinque y empieza a identificar que tiene que ver con la falta de oportunidades que muchos sectores tienen, no en todos los casos pero hay que partir de esa premisa ok, es las personas delinquen por la falta de oportunidades que el Estado no le ha dado a las personas que las margina que no hay seguridad social que no hay trabajo que no hay trabajos dignos o bien remunerados una serie de cosas tan es así que como ustedes sabrán también al incorporarse este modelo de la reinserción social le incorporan ejes importantes sobre la base que deben de cumplirse para la reinserción social el modelo de la readaptación social solo tenía la educación el trabajo y la capacitación ok pero este modelo cuando llega en 2018 incorpora dos ejes más salud y deporte como cinco elementos esenciales para lograr la reinserción social es decir el Estado empieza a darse cuenta que si le garantiza por lo menos o le satisface por lo menos estos cinco derechos podría dar pasos agigantados hacia la reinserción social de las personas privadas de libertad ok entonces hasta aquí vamos viendo en el caso de este sistema la importancia de abandonar el derecho penal de autor que ya no lo vemos como peligroso para entrar al derecho penal de acto para centrarnos en el delito y entonces empezar a generar política pública en favor de la prevención de la delincuencia por eso hoy ahí vemos a los institutos de las mujeres generando políticas transversales para justamente juzgar con perspectiva de género también estamos identificando cómo se están transversalizando políticas para ya no sólo juzgar con perspectiva de género sino juzgar con perspectivas de derechos humanos y perspectivas interseccionales eso vamos a hablarlo un poquito más adelante la jueza le dejó también muy claro que implican las perspectivas interseccionales creo que ahora el tema de la interseccionalidad va a ser algo que van a escuchar millones de veces más allá de la perspectiva de género van a escuchar la interseccionalidad porque como que es la que viene y que no es nueva que viene desde hace muchos años pero que hoy por hoy la estamos adaptando al sistema de justicia entonces digamos estas son las pautas que dan origen digamos al cambio del sistema de justicia penal acusatorio adversarial entonces empezamos ya con este sistema que trata específicamente al delito y entonces nuevamente perdón que repite esto porque es muy específico esto nos da la pauta para el reconocimiento pues a ciertos sectores específicos de la sociedad y ahí sí si me pones la presentación por favor voy a empezar un poco si me lo permiten y si con esta este antecedente que les acabo de dar no hay duda con el sistema vamos a empezar a partir ahora de hablar de la reforma de dos mil once que viene a incorporar como les decía se queda claro que el simple hecho de decir que tenemos cinco ejes para la reinserción social salud, trabajo, educación deporte y educación no es suficiente así es que en dos mil once se reforman igual once artículos de la propia constitución y a reformarse estos once artículos de la propia constitución da un pauta para poner una base a estos ejes que es la base de los derechos humanos lo que implica que el derecho a la salud no debe de entenderse solo en un sistema de justicia porque haya un médico dentro del centro penitencial o porque o la atención que se da a los niños niñas y adolescentes porque haya una persona que la asiste hay que identificar que tienen que asistirla bajo los estándares internacionales de protección de derechos humanos ¿no? y entonces empiezan a incorporarse indicadores importantísimos como la aceptabilidad la calidad la disponibilidad la gratuidad una serie de indicadores importantísimos para identificar que efectivamente la justicia se va va a tener como estos enfoques importantísimos si quieres vamos a entrar de lleno Christopher entonces a los grupos entonces esta reforma de 2011 nos trae una ahí también regresame esa gráfica ahorita la explico esta reforma de 2011 nos da una pauta muy importante para nos da una pauta muy importante para aplicar o identificar la armonización legislativa que se hizo de todos los estándares internacionales para incorporarlos en la constitución deja de tener nuestra constitución ese enfoque jerárquico se acuerdan que bueno si aquí hay abogados abogadas había esta pirámide que el seniana en donde había una jerarquización de los instrumentos normativos para que ahora se convierta todo un bloque y todo ahora todo tiene el mismo valor siempre y cuando esté armonizado con la propia constitución y los tratados internacionales entonces por ahí ahorita llegamos a esa parte pero antes de terminar y de cerrar el tema del sistema de justicia también para no comerle tanto tiempo a mi colega Christopher antes de cerrar el tema del sistema de justicia es importante recordar que estos indicadores que ha manejado México Evalúa en donde efectivamente tiene una un estándar ideal donde hace una puntualización muy importante de 1200 puntos para para que pudiéramos estar hablando de la consolidación del sistema de justicia pues se van a dar cuenta que muchos de los de los que no han llegado que están en muy mal digamos en los en las puntuaciones y evaluaciones tiene mucho que ver con no aplicar enfoques diferenciados no garantizar el objetivo del sistema de justicia que también se me fue por ahí por no tener la diapositiva puesta pero hay que recordar también que este sistema de justicia trajo tres objetivos fundamentales y también eso es muy importante para Sipina para que nos quede muy claro dónde debemos de actuar estos objetivos tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos en primer término el segundo procurar que el culpable no quede impune y el tercero que los daños sean reparados y eso vamos a hablar un poquito más adelante qué implica con cada uno de los enfoques y ya lo decía también la jueza el contexto de que los daños sean reparados desde estos enfoques de infancia la importancia de reconocer los enfoques de infancia por supuesto los enfoques interculturales de género e interseccionales entonces regresamos a la gráfica Chris nada más para dar conocer el top 3 de los peores estados en temas de la implementación o consolidación del sistema de justicia pues tenemos Morelos Campeche y Quintana Roo digamos los estados que están con mayor retraso en la implementación del sistema de justicia de acuerdo a México evalúa esos indicadores que son muy 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 confiables y también los que están en un mayor alcance tiene que ver con Querétaro Nuevo León y Coahuila son los estados también con mayor digamos puntuación que están casi llegando a la posibilidad de una consolidación al sistema de justicia digamos que ahí está la tabla ustedes la pueden ver pueden apretar el botoncito para una captura de pantalla de todas maneras Tere se las hará llegar en su base de recursos ahí la tendrán y la subirán más otros materiales que les daremos en donde incluye este informe con todos los indicadores para que ustedes identifiquen a razón de qué miren esto o cómo se miren para qué porque esta no es una clase de indicador una práctica de indicadores sino solo un poco entender los contextos generales de cómo estamos en el sistema entonces brincamos a los grupos Christopher la pauta que nos da para brincar a los grupos de acceso a grupos muy específicos insisto tiene que ver con la armonización la armonización que se hace de manera legislativa gracias a la reforma de 2011 en donde justamente los tratados internacionales se incorporan dentro de la propia de la propia constitución en el caso de las mujeres hay que identificar claramente que existía una discriminación tremenda que las mujeres especialmente son criminalizadas con una doble una doble tienen una doble criminalización una doble sentencia y de hecho es muy triste ver que la sentencia en el caso de las mujeres no solo es por la comisión del delito sino también hacen valores subjetivos como quién le mandó estar ahí por qué estaba allá cómo es posible que siendo mujer no sepa que estaba embarazada tomó esto que le provocó el aborto etcétera hay una serie de críticas muy importantes muy fuertes que tienen no solo la sentencia que da un juez sino también la sentencia social y moral que muchas veces le ponen entonces aquí hay que identificar como bien lo dice la positiva que la discriminación interseccional indica que las mujeres accedan a la justicia accedan a la justicia debido a la existencia de estigmas prejuicios y estereotipos de género justo lo que les decía que siempre se tiene que estar pensando en por qué estaba ahí qué hizo qué tenía que andar haciendo por allá cuando no se fijan en los contextos que son las únicas proveedoras que son madres solteras que no tienen la ayuda que hay una relación asimétrica de poder que las está presionando para que justamente puedan estar cometiendo estos delitos y bajo esta lógica si le damos a la que sigue hay estándares que se deben de establecer y que los reconoce evidentemente la propia convención internacional para erradicar la violencia contra la mujer mejor conocida como CEDAW así como ustedes tienen la comisión internacional de los derechos de los niños hay 10 convenciones cada una tiene un grupo específico en este caso es la CEDAW la de las mujeres en donde reconoce estas 6 pautas mínimas que pueden contribuir al acceso a la justicia para las mujeres primero la accesibilidad lo que tiene que pasar cuántas veces vamos a los centros de justicia cuando no son especializados en centros de justicia para mujeres y las tienen que mandar a esos centros especializados para mujeres en donde sí pueden ir con el niño o niña o el adolescente acompañándolas aquí a veces no los dejan entrar a los niños y entonces ¿con quién van a dejar a los niños si quieren ir a denunciar la violencia intrafamiliar que tienen del perpetrador que es el propio padre de los niños se lo tienen que llevar además porque están cuidando a los niños y muchas veces no hay una accesibilidad a este espacio muchas veces desde el enfoque la interseccionalidad mujeres con discapacidad por ejemplo no sé si aquí hay personas del Estado de México pero seguramente ustedes conocen el Centro de Justicia para las Mujeres Embarrientos en el Estado de México en donde hay que subir más de 200 escalones para poder acceder a la justicia no hay un solo elevador no hay absolutamente nada si tienes discapacidad imposible poder llegar allá y justamente la oficina que tiene que ver con temas de violencia sexual está en el último piso después de que subes esos más de ciento y tantos escalones tienes que subir otros que te dan más de 220 escalones para poder llegar a poner una denuncia y llegas ahí y te dicen tiene que sacar cita o si trae al niño no puede entrar el niño porque no puede estar aquí escuchando ni nada y entonces hay una denegación al tema de la justicia la disponibilidad tiene que ser importante que existan espacios disponibles donde las mujeres puedan ir a denunciar la justiciabilidad cuántas veces van y denuncian y pasan años y años y hasta que después se lleva todo el contexto ya en una tentativa de feminicidio o en un feminicidio y no hay una justiciabilidad de la violencia que se ha estado llevando dentro de estos temas y aquí podemos identificar varios estándares que estaría de más que lo pudiera explicar cada uno por sí mismo habla de ello la buena calidad del suministro de recursos a las víctimas y la remisión de cuentas de los sistemas de justicia entonces estos son los estándares que nos lleva sedado con el contexto del sistema de mujeres no crean que aquí solo me estoy quedando con este contexto más adelante están las problemáticas y entonces los vamos a ver aplicados ahorita solo es un recorrido sobre los estándares que nos dejan en el contexto de la armonización vamos con el siguiente grupo sobre los estándares que nos dejan en el contexto de la armonización el acceso a la justicia de personas indígenas también hay un contexto de negación de justicia con estas propias personas indígenas no hay una identificación clara de la cosmovisión que estas poblaciones viven no hay un análisis claro de los sistemas normativos si el delito por el cual esta persona está siendo juzgada es un delito que la propia comunidad pudiera resolver entonces no hay como muchas acciones muy claras no hay intérpretes traductores es súper difícil que les pongan intérpretes traductores con las variantes como ustedes saben hay más de 64 lenguas indígenas pero tenemos más de 300 variantes en donde muchas de las veces pues no hay intérpretes traductores para el momento de las denuncias las personas indígenas por supuesto se inhiben bajo estas lógicas hay problemáticas culturales no se hace caso de los usos y costumbres las tradiciones que tienen estas poblaciones y tampoco como les decía del derecho interno los sistemas normativos tampoco son reconocidos por eso la importancia que el CERS que es el Comité contra la Discriminación Racial da unas pautas importantísimas y unas obligaciones muy puntuales para el Estado en primer término aquí marcamos cuatro obligaciones puntuales en el contexto de las personas indígenas proporcionar un intérprete para acompañamiento de la presentación de denuncia o en la revisión y atención médica cosa que nunca pasa a veces va hasta juicio el intérprete traductor permitir expresarse en su idioma o lengua nativa miren les cuento que hemos ido a centros penitenciarios en algunos estados donde hay mayoritariamente población indígena y a las personas indígenas les prohíben hablar en su lengua porque las autoridades penitenciarias dicen que es por temas de seguridad para que no estén hablando en temas de amotinarse o algún tema les prohíben entonces justamente expresar esa riqueza cultural que es el idioma lo que les da el propio idioma entonces eso ha estado ahí bastante fuerte en el caso de las personas indígenas la propia ley nacional de ejecución penal reconoce que los sistemas penitenciarios deben de tener personal que abre las lenguas de las personas que se encuentran privadas de libertad y eso no sucede no está pasando ahí tampoco acceso a documentación relativa reconocimiento de su identidad personal y comunitaria tampoco hay tanta posibilidad para que quieran y puedan acreditar o asumirse como parte de un pueblo o comunidad indígena y reconocimiento de su personalidad jurídica colectiva muchas veces tampoco se les reconoce una personalidad jurídica colectiva como si lo permiten sus sistemas normativos el siguiente grupo también nos da ahí estándares importantísimos el acceso a la justicia para contextos de migración que es lo que se lo que el estado debe de otorgar en primer caso acceso a la información sobre el derecho a la asistencia consular al momento de ser detenido llegamos a los centros penitenciarios y encontramos a mujeres en situación de movilidad y nunca tuvieron acceso consular nunca les dijeron que tenían derecho a hablar a su consulado antes de poder iniciar sus procesos el acceso a un traductor o intérprete en el caso de personas extranjeras en mayor de movilidad pero que no hablen en castellano el acceso a asistencia técnica con un abogado que les pueda dar toda la información técnica específica y garantizar que la acreditación de la instancia legal no sea un obstáculo para la interposición de sus denuncias sobre todo las mujeres migrantes son víctimas de violencia sexual en el transcurso al pasar por nuestro país van y quieren denunciar y lo primero que les dicen bueno tú no estás de manera legal te vas a quedar aquí todo el proceso para poder avanzar si te vas a seguir moviendo no te voy a levantar la denuncia y entonces finalmente entra al contexto de la cifra negra esa es otra de las problemáticas que existen vamos con el que sigue Christopher acceso a justicia de personas con discapacidad aquí el estado que es lo que tiene que hacer un poquito también lo que nos decía la jueza aplicar ajustes razonables a los lugares de acceso lo que hablaba un poquito para el tema del estado de México las millones de escaleras no hay un ajuste razonable para que estas personas puedan acceder a estos espacios garantizar que en los procesos judiciales las personas con discapacidad se expresen libremente su opinión reciban atención y asistencia propia con arreglo a su discapacidad y realizar los ajustes de procedimientos para facilitar el desempeño de sus funciones afectivas como participantes directos e indirectas vamos con el siguiente grupo Chris acceso a la justicia de niños niñas y adolescentes son elementos que ustedes ya los dejaron super matizados con la jueza son estándares muy muy importantes que no los voy a matizar ahorita Christopher va a entrar a las problemáticas directas de cada uno de los grupos y vamos a llevar estos elementos o estos a la práctica si quieres te dejo la palabra Chris si claro que si maestro ahí me escucho muy bien perfecto que tal buenos días vamos a continuar con la pauta que estábamos planteando específicamente vamos a hablar de los contextos que se viven dentro del sistema judicial por sí mismos sobre cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad y creo que es importante comenzar platicando sobre los contextos del racismo judicial en México aunque podríamos considerar que no existen contextos de racismo al final de cuentas se ven materializados para las personas que no pertenecen a que no tienen tez blanca que tienen tez morena incluso que pertenecen a ciertos grupos raciales o éticos el caso de personas afrodescendientes o de personas que pertenecen a pueblos comunidades indígenas originarias o tribales qué significa hablar de racismo judicial específicamente que dentro de las propias decisiones de los operadores de justicia incluyen fiscalías incluso desde las perspectivas de los peritos y también desde los órganos jurisdiccionales existen sesgos estereotipos que refuerzan que las conductas delictivas son cometidas por las personas en razón de su apariencia en razón de su color de piel y demás particularmente hay prácticas de racismo judicial respecto de las detenciones arbitrarias que realizan y que toman en cuenta las policías a partir de sospechas en razón del color de piel de los rasgos faciales de la condición socioeconómica de la pertenencia a grupos raciales o étnicos de las personas que llegan a detener aquí vamos a ver que incluso no solamente estamos hablando de un contexto de racismo judicial dentro del sistema de justicia penal de acusatorio como una problemática sino también una transversalización de prácticas clasistas dentro del propio sistema hay también partes o prácticas realizadas por los propios defensores públicos defensores también conocidos como de oficio que se centran en decir que las personas que pertenecen a un pueblo indígena que son afrodescendientes son incapaces legales son inimputables o tienen problemas psicológicos o emocionales en vez de llevar la representación jurídica adecuada una defensa técnica bastante sólida para poder representar e incluso comprobar la propia no responsabilidad de las personas que están en conflicto con el penal y como una de las otra de las prácticas usuales en el sistema de justicia penal opositorio que todavía se ha arrastrado desde procesos históricos son las sentencias o interpretaciones basadas en sesgos estereotipos o prejuicios sobre las personas con discriminada identidad por así por ejemplo podemos hablar desde los contextos de los movimientos del negrito espapista de liberación nacional respecto de estos estereotipos de que son personas conflictivas y demás cuando realmente son personas defensoras que históricamente lucharon por el reconocimiento de sus derechos y de su identidad justo vamos a ver cómo estos contrastes y la falta de entendimiento del sistema de justicia puede impactar en el fondo de las sentencias en el fondo de los procesos penales de los cuales se ven involucradas las personas que pertenecen a pueblos indígenas que pertenecen a pueblos perdón a comunidad afrodescendiente y demás pero no es únicamente una problemática que se presenta o no hay problemáticas pues particulares respecto de grupos como los pueblos indígenas o los afrodescendientes sino también con respecto a las mujeres frente al sistema de justicia es importante entender que el estigma de la comisión de delitos pues implica un rechazo social inherente respecto de que no funciona el sistema de seguridad pública y al final de cuentas esta propia molestia de la eficacia y de eficiencia de las autoridades para contrarrestar para prevenir el delito se transforma en el reproche social que todas las personas tienen respecto a las personas que cometen delitos puntualmente veremos que incluso en las políticas públicas se olvidan a las personas en conflicto con la ley penal se olvidan a las personas privadas de la libertad y no son tomadas en cuenta dentro de las propias políticas que se construyen por parte de todas las instituciones a nivel federal local o municipal pero con respecto a las mujeres es muy particular el impacto que se tiene del sistema de justicia penal y sobre todo cuando hay delitos o cuando se señalan delitos que pueden estar relacionados o que tienen cargas sobre estereotipos sesgos o perjuicios en contra de las mujeres por ejemplo el omisión de razón de parentesco el delito de aborto evidentemente en estas alturas sabemos todas y todos que estamos en un contexto de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también por ejemplo desde los contextos de los delitos de alto impacto como un secuestro como un dato muy particular es importante saber que el delito por el que la mayoría de las mujeres están privadas de la libertad es el secuestro en razón de que sus parejas las obligaron o sobre todo a proporcionarles su tarjeta bancaria para que pudieran hacer el depósito las personas que realizaron el hecho delictivo pero particularmente pues las mujeres solamente prestaron la tarjeta no obstante tienen sentencias de 50, 60, 70 años en razón de los contextos de desequilibrio de poder de estas prácticas pues sí de ejercicios de poder que terminan perjudicándolas por pues sus parejas ¿no? por ejemplo ¿a qué queremos llegar con todo esto? a que el sistema de justicia penal muchas veces tiene impactos diferenciados respecto de los contextos oficiales no solamente las mujeres van a recibir las condenas que deben cumplir desde el ámbito judicial sino también la exclusión social por el hecho de cometer el delito pero también el rechazo como la forma de la sociedad respecto del rol del estereotipo que debía cumplir una mujer en particular particularmente respecto de que las mujeres deben tener actividades pasivas obedientes sumisas entonces esperemos que ya tenemos impactos particulares para los indígenas para los más descendientes para las mujeres y particularmente para ir centrándonos un poquito en el tema vamos a ver cuál es el impacto específico que tiene el sistema de justicia penal con respecto a niñas niños y esto es respecto de cómo el sistema de justicia penal parte de contextos premisas y también de estereotipos que fomentan perspectivas autocentristas en el sistema de justicia penal por ejemplo muchas de las propias defensas cuando tratan de darle valor probatorio a una prueba que aporta sobre todo al testimonio de una niña niño víctima de violencia sexual tratan de alegar que no lo está platicando desde una perspectiva lógica desde una perspectiva secuencial y a partir de eso justo le dan la pauta a una jueza a un juez para que si no tiene perspectiva de infancias y evidentemente de no adultocentrismo evidentemente va a terminar excluyendo una prueba que puede ser fundamental en virtud del derecho a ser escuchado de la niña niña o del adolescente respecto del delito del que fue bien entonces ese es uno de los ejemplos que vamos ahí viendo respecto de cómo el adultocentrismo impacta en el sistema de justicia penal y cómo esto se vuelve una necesidad una una problemática que debe ser atendida desde las perspectivas de políticas públicas de seguridad de prevención del delito y también las políticas de justicia nada más para ir hilando un poquito más hay minimización de las aportaciones que hacen niños adolescentes en los estudiantes de delitos y desde el ámbito estructural encontraremos que muchas fiscalías si no es que la mayoría no existen espacios de estancias para las niñas niños adolescentes se están esperando en entornos en donde primero hay contextos bastante estresantes para cualquier persona que se potencian en razón de este desarrollo cognoscitivo de las infancias que pueden darse las dinámicas de las fiscalías el hecho de que esperen de 2 3 4 5 6 10 horas para que les puedan tomar la entrevista al niño o al niña o al adolescente marca la pauta para ver que incluso el hecho de no tener cuestiones estructurales como ludotecas específicas o áreas particulares para que estén las niñas niños adolescentes y no resientan tanto el impacto frustrante que implica estar en el sistema de justicia pues se van a potenciar en contextos de revictimización y como último punto desde las perspectivas autocentristas desde los impactos al final de la ejecución de las de las sanciones veremos como la privación de la libertad de madres y padres de los niños niñas o adolescentes se va a materializar en contextos de estigma en contextos de falta de espacios o acompañamiento educativo psicológico cuando están con sus madres viviendo en el centro penitenciario o cuando están en una dinámica de visitas en espacios en prisiones que no tienen ludotecas que no tienen nuevetecas que no tienen áreas específicas seguras que puedan garantizar la protección de las niñas niños o adolescentes dicho eso es importante plantear rápidamente cuáles son los impactos familiares del sistema de justicia en los grupos discriminados y vemos que respecto de la familia al menos se ha documentado por parte del INIGI que casi cuatrocientas mil personas tienen familiares privados de la libertad esto marca una pauta para ver que hay muchísimas personas que sienten los impactos desde sus familias del hecho de que en un sistema de justicia este sistema de justicia penal de acusatorio todavía tienda a contextos de encarcelamiento en vez de plantear medidas no privativas de la libertad el ochenta por ciento de las personas familiares tienen que trasladarse a los centros penitenciarios con sus propios recursos desde distancias muy alejadas en promedio se tiene documentado por parte de organizaciones civiles que el aproximado de kilómetros que deben recorrer las familias para visitar a sus familiares privados de la libertad es de mil quinientos kilómetros entonces veremos como los entornos particulares de privación de la libertad impactan desde el ámbito familiar y evidentemente van a generar contextos de ruptura de lazo de abandono de las personas tanto que están en las prisiones como de niñas niños adolescentes de los padres o madres de la persona privada de la libertad también vamos a ver cómo los impactos en la familia son resentidos muy particularmente desde una perspectiva de género por parte de las mujeres en mayor medida por ejemplo el hecho de que el hombre que lleva la manutención de sus hijos que al final de cuentas se involucra en un contexto de conflicto con la ley penal y que es encarcelado particularmente se va a deshacer de esta responsabilidad o bueno se le va a requerir la responsabilidad de cuidar porque no está afuera para poder continuar con la manutención de sus hijos y aparte de que en el centro penitenciario no hay facilidades de trabajo veremos que toda esta carga de manutención se traslada particularmente a las mujeres que tienen ahora que encargarse de las niñas de los niños de los adolescentes del seguimiento particular respecto de la escuela respecto a actividades extracurriculares respecto de la alimentación cuidados salud educación absolutamente todo vamos a platicar otros impactos muy particulares en otros ámbitos muy concretos y acá platicaremos sobre el impacto en el trabajo el impacto en el trabajo es muy particular respecto de los efectos que alcanza el sistema de justicia no impusatorio cuando sentencia a las personas y particularmente veremos que hay impactos en el trabajo con respecto a que tienen que pedir permiso a las personas que están en conflicto con la ley penal para acudir a audiencias y en que muchas veces se les ven descontados los días o incluso hay contextos en donde por faltar un día al trabajo a pesar de que se haya justificado que tiene que acudir a una audiencia para una revisión de medidas cautelares por ejemplo y terminan despidiendo en este mismo contexto y en la misma pauta cuando las personas son sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva veremos que no es que le den permiso de una, dos, tres horas para que pueda avisar en su trabajo que va a estar en prisión preventiva sino es automático el hecho de que les restringen la libertad no hay posibilidad de que puedan avisar a sus trabajos para que puedan entender el mismo contexto de que tal vez pues sea una defensa adecuada y por eso le pusieron esa medida cautela y como último punto respecto a los impactos en el trabajo para las personas que se compliquen con la ley penal que también vamos a trasladar un ratito a las infancias es respecto de cuando reciben una sentencia privativa de la libertad en otras palabras cuando las condenan evidentemente es imposible que puedan salir a trabajar a los empleos en los que estaban de hecho eso vamos a ver cómo se dan los impactos del sistema de justicia en la escuela al final de cuentas podríamos decir es que esto son consecuencias lógicas pero no podemos considerar los impactos porque pues es en razón de la responsabilidad y si no querían que hubieran estos impactos no tenían que cometer el delito en cierta medida sí pero no hay que caer en estos contextos de falacias porque al final de cuentas el propio sistema de justicia debe tener perspectivas de esclarecimiento de los hechos de la pasión del daño y de que los hechos no queden impunes pero no necesariamente que se impongan medidas privativas del año aquí queremos llegar con todo esto a que popularmente los impactos en la escuela evidentemente son resentidos por las infancias porque su madre o su padre son pues desde un ámbito del sistema de justicia penal privados de la libertad no habrá nadie que las pueda llevar a las escuelas que les pueda proporcionar recursos materiales que puedan practicar que puedan facilitar estos procesos para no entrar en contextos de detenciones o desfimbros emocionales para que no afecte el propio rendimiento escolar de sus hijos o hijos ahí es donde podemos ver que estos impactos del sistema de justicia se trasladan en un contexto con una circunstancia contextual que hay que analizar y que también hay que entender que pues desde una medida no privativa de la libertad puede ser más eficiente un sistema de justicia que busca evidentemente reparar el daño y seleccionar a las personas que cometieron de justicia y como último rubro vamos a platicar rapidísimo un caso bastante interesante que es respecto de los impactos en la sociedad cuál es el impacto particularmente que tiene el sistema de justicia respecto de madres padres y como ustedes recordarán hace tres semanas cuatro se dio un caso en el estado de México respecto de dos padres que agredieron a una maestra en razón de que el hijo les planteó que era víctima de violencia particularmente sin entrar a detalle de la propia historia que ustedes ya conocen pues se privó de la libertad a las personas a estas dos personas presentamente responsables y a la infancia se le trasladó a pues un espacio diferente al DIP particularmente dentro de las prácticas que los abuelos tuvieron con respecto a su nieto este les manifestó que se sintió frustrado con ansiedad deprimido triste desde los propios contextos de que no está con su familia de que no puede ver a su mamá y a su papá y es muy curioso porque particularmente esta nota esta nota muy puntual de las aportaciones de los abuelos a los periódicos a los noticieros pues se publicaron en Facebook en Tele perdón en Instagram y también en Twitter y es muy particular y incluso ya vamos a poner un adjetivo más serio es muy preocupante el hecho de que los impactos de la privación de la libertad y también del contexto de conflicto con la ley penal y de estar dentro del sistema de justicia penal acusatorio marcan una pauta que comenta que matiza la marginación la desaprobación y el desprecio por las infancias que son que son hijas y hijos de las personas que están en conflicto con la ley penal aquí les podemos señalar algunos de los comentarios de cómo este impacto en la sociedad pues se siente bastante estigmatización hacia el niño que pues incluso parece un contexto de burla respecto de sus propios sentimientos podemos ver que estos impactos en la sociedad pues también son importantes a considerar cuando queremos implementar políticas públicas que sean transversalizadas que sean interseccionales y que sean desde una perspectiva no aburrocentrista y no de traslado de las penas de las sanciones que son para las personas privadas de la libertad o en conflicto con la ley penal respecto de sus hijas por ejemplo no supieron educar a su hijo que se puede esperar que le enseñen al nieto para que lo vuelvan otro engendro igual que el par de güeyes para qué para que lo eduquen como educaron a ese par de salvajes esto respecto de que los abuelos querían recuperar bueno a su nieto vemos como estos impactos en la sociedad se marcan desde una perspectiva de criminalización incluso de una infancia que no tiene nada que ver en un contexto de una probable pensión de un delito dicho eso es importante platicar algunos estándares mínimos bueno antes de pasar los estándares mínimos hay que recordar desde la perspectiva desde las obligaciones de las secretarías efectivas tanto nacional como locales y municipales que derivado de la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes existen obligaciones muy puntuales de que se pueden transversalizar en el sistema de justicia penal por ejemplo ustedes lo conocen incluso mejor que yo que las propias facultades y a promociones de la secretaría ejecutiva nacional desde el artículo 130 de su ley marca la pauta para la coordinación de estrategias la coordinación de políticas públicas la estructura del programa nacional también la promoción de acciones de protección y también la documentación para evaluar las políticas públicas que impactan directa e indirectamente a las infancias y adolescencias en todos los ámbitos del gobierno ahí podemos ver que el hecho de hablar de todos los ámbitos de gobierno hablar de la cosa pública de la sí justo de la cosa pública implica también hablar de los contextos del sistema vamos a ir construyendo primero recordando las obligaciones del sistema nacional local y los municipales para llegar al punto común y como también las propias secretarías ejecutivas locales saben desde el artículo 537 de su ley también tienen obligación respecto a las instituciones públicas transversales respecto a la perspectiva de infancias la construcción y la propuesta de presupuestos muy particulares que atiendan la materialización de las políticas públicas la conformación de programas locales de protección de los derechos de niños y adolescentes y también las secciones de corresponsabilidad van a marcar la pauta para ver que también están involucradas en el ámbito del sistema de justicia y que tienen que materializar diversas cuestiones importantes para poder llevar la protección de niñas y adolescentes incluso en un ámbito en el que pudiéramos hasta creer que desde la división de poderes no estaríamos ejecutadas al final de cuentas como autoridades desde el artículo primero de la constitución las obligaciones generales y los deberes específicos nos marcan la pauta para ver que las acciones de corresponsabilidad también son esenciales para poder transversalizar la perspectiva de infancias y adolescencias en el propio sistema de justicia desde el ámbito de las atribuciones de cada quien sin invadir escuelas y nada más como último punto desde las secretarías ejecutivas municipales también tienen esta facilidad de tener contacto los programas de atención y la facilización de dar vista a las procuradurías de protección para poder materializar el acceso a la justicia de infancias y adolescencias ¿a qué queríamos llegar con todo esto? a que particularmente hay obligaciones que desde el ámbito judicial ya se han materializado y que se tienen que cumplir desde los papeles de cada una de las autoridades que tienen que materializar las políticas públicas y evidentemente ejercitar el sistema nacional de protección de defensoras perdón el sistema nacional de protección de niñas, niños y adolescentes particularmente hay obligaciones desde el ámbito judicial que se tienen que cumplir que se tienen que materializar por este sistema por ejemplo el hecho de que no haya asesores que acompañen a víctimas infancias por ejemplo en el caso de un feminicidio y que pues básicamente se quedan sin padre o sin madre porque también en cierto caso fueron abandonados por su padre y su madre pues fue víctima de feminicidio pues el papel solamente termina recayendo en la fiscalía pero muchas veces por la propia estructura del sistema de justicia no hay presupuesto para las asesorías jurídicas para que se presenten y para que no solamente se sancione desde una perspectiva de sanción de privación de la libertad sino que se pueda reparar el daño a la niña al niño y ahí es donde vienen obligaciones desde el ámbito constitucional y desde el ámbito judicial desde la Suprema Corte que plantean que ningún proceso penal que se materialice para la reparación del daño debe ir bueno se considera legítimo constitucional si no se puede jalar si no se puede materializar que haya un acceso jurídico para las infancias ex oficio ¿cuáles son las obligaciones ahí del sistema ejecutivo? pues evidentemente coordinar estas propias facultades a las autoridades para poder transversalizar una política pública que llegue al acceso a la justicia para que las niñas niños que fueron víctimas indirectas del delito de feminicidio de su madre pues también puedan tener más representación desde el ámbito del sistema de justicia penal y bueno ya nada más para ir cerrando muchos comentarios particulares respecto de los estándares mínimos de cumplimiento de obligaciones de los sistemas de las criterias ejecutivas del SIPINA en el sistema de justicia penal vamos a practicar rapidísimo las obligaciones generales y deberes específicos como ustedes saben hay cuatro obligaciones generales y cuatro deberes específicos en el artículo primero constitucional respecto de la promoción de los derechos humanos del respeto de la protección y de la garantía cuando se ven materializadas violaciones graves de derechos humanos ahí podemos encontrar los deberes específicos que son prevenir violaciones de derechos humanos o en este caso prevenir delitos investigar estas violaciones de derechos humanos o delitos sancionar a las personas responsables de estos hechos ilícitos y por último reparar los daños causados por estas violaciones o por estos delitos cometidos en contra de niñas, niños o adolescentes hay criterios específicos que debemos seguir desde una pauta de debida diligencia que son la oficiosidad respecto de que no se esté esperando por ejemplo que las niñas o niños activen los mecanismos a petición de parte para poder denunciar algún delito en contra también la oportunidad del hecho de que las investigaciones sean pues eficaces sean prontas sean rápidas que evidentemente pues no no los sometan a un contexto de frustraciones por la dilación pues excesiva de los propios sistemas y de las estructuras de justicia la competencia respecto de que las autoridades desde el ámbito de la perspectiva de infancias y adolescencias pues también estén capacitadas desde la fiscalía la defensoría pública desde la asesoría jurídica cuando intervienen las procuradurías en los casos de los contextos de medidas urgentes de protección también estén capacitadas desde el propio sistema de justicia y desde las autoridades judiciales pues también esas obligaciones de debida diligencia se tienen que materializar desde esa perspectiva exhaustividad independencia imparcialidad y participación de las víctimas y familiares son otros de los elementos para materializar la debida diligencia pero justo por cuestiones de tiempo también suponiendo que ustedes como son expertos en derechos humanos pues ya podemos saltarlo un poquito más dicho eso vamos a platicar rapidísimo y esto sí va a ser un flashazo respecto de las prácticas deficientes en la garantía de acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad que hay que atender que hay que entender para construir políticas públicas que faciliten la prevención del delito en contra de niños y adolescentes y faciliten también el acceso a la justicia en dado caso de que sean víctimas de los propios delitos para no caer en contextos de reutilización por ejemplo contextos como la cifra negra y la impunidad son importantes de entender y de comprender desde los contextos y de las facultades para evitar que la cifra negra pues sea un indicador que desmarque la pauta para ver que hay impunidad en los delitos que se han ocurrido y que estos son los delitos como estos son datos generales respecto a la cifra negra tener una estadística pública respecto a la cifra negra para delitos cometidos en contra de niños y adolescentes solo vamos a quedarnos con este porcentaje 93.2% para ver que justo estos criterios son los que hay que entender para sobre todo evitar contextos de comisión de delitos en contra de niños y adolescentes y también la propia sanción y reparación de la actitud hay contextos importantes respecto a las problemáticas que afectan directamente a las infancias y adolescencias involucradas en procesos penales por ejemplo cuando se negocia o se da discrecionalidad salidas alternas al proceso cuando incluso son respecto de delitos de violencia sexual pues justo esta pauta de que se negocie sobre la justicia para las infancias o adolescencias son prácticas que no se tienen que materializar desde el sistema de justicia y que también desde los subfinancias tienen que evitar para ponerle freno a las autoridades que están cometiendo estas actuaciones arbitrarias o incluso ilegales el abuso de los procedimientos abreviados también forma una parte importante de lo que se tiene que ir previniendo para que no solamente pues se sancione a la próxima sino también se puedan facilitar que incluso el proceso de justicia pueda ser una forma de reivindicación y de reivindicación de las infancias que pasan por esos procesos desde el propio sistema de justicia y sobre todo como lo platicábamos hace unos momentos la falta de reparación integral es una de las problemáticas dentro del sistema de justicia que todavía no se materializa para las personas para las niñas niños adolescentes por ejemplo en el sistema de justicia penal para requerir la reparación del daño muchas veces el fiscal plantea un criterio sobre la reparación del daño pero solamente considerando las afectaciones específicas que se sufrieron y que son notablemente materiales que son notoriamente visibles que lleva a la niña el niño el adolescente por ser víctima en contexto de violencia sexual o violencia física o psicológica pero no hace un estudio particular respecto de cuáles otras conductas anteriores o incluso posteriores conformaron una pauta para causar más daños a las infancias o adolescencias en otras palabras pasamos desde vamos a plantear rapidísimo esta parte en la etapa intermedia del sistema de justicia penal del proceso penal vamos a ver que el fiscal tiene que presentar un escrito de acusación y ahí tiene que plantear la cuantificación de la reparación del daño muchas veces esa reparación del daño solo se basa en los dictámenes que aporta la fiscalía pero no hay oportunidad para que las asesorías jurídicas puedan plantear los suyos y puedan plantear cómo el hecho delictivo tiene implicaciones no solamente respecto de lo que evaluó la fiscalía sino respecto de otras cuestiones incluso cuestiones relacionadas con el ámbito escolar con el ámbito de esparcimiento con el ámbito relativo que son ignoradas por la fiscalía y que al final cuando ya se presenta este escrito de acusación y cuando no tenemos asesores jurídicos que representan diligentemente a las infancias o adolescencias en los procesos penales pues se van con cuantificaciones de 10 mil pesos en delitos que son pues bastante graves y que tienen impactos diferenciados y muy perjudiciales para las infancias que están como víctimas en el proceso peníntico justo esa falta de reparación integral son contextos desde las políticas públicas que desde las políticas públicas también se pueden atender independientemente de que sean del ámbito de la justicia del ámbito jurisdiccional y bueno a pesar de que vayamos un poquito rápido vamos a dar oportunidad para que si ustedes gustan puedan plantear algunas preguntas comentarios y demás pero vamos a cerrar sobre cuáles son las buenas prácticas en la implementación de la justicia con enfoques diferenciados para grupos en situación de vulnerabilidad pero sobre todo y para aprovechar el tiempo para infancias y adolescencias primeramente primeramente la Suprema Corte en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancias y adolescencias que ya vieron con la jueza Jacqueline marca una pauta respecto de la justicia adaptada respecto de la de realizar amplias suplencias de la queja desde las demandas y selección de las sentencias atender todas las circunstancias que surjan respecto de las infancias o adolescencias independientemente de que sean parte de la litis o que surjan respecto del propio procedimiento allegarse del material probatorio que sea indispensable para poder esclarecer los hechos y también fijar contextos de reparación del daño valorar el material probatorio desde la perspectiva no adultocentrista y sí de infancias y adolescencias y también desde el principio de interés superior de la niñez y de la adolescencia y la incorporación de análisis jurídicos que incluso no estén presentados respecto de los agravios que las asesorías jurídicas o defensas de infancias o adolescencias plantearon el procedimiento penal justo eso va a dar un matiz de cuáles son las obligaciones específicas generales respecto de juzgar con perspectiva de género en el sistema de justicia penal vamos rapidísimo y ya cerrando respecto de cuáles son estas obligaciones muy particulares que tienen las autoridades respecto de cada una de las etapas procesales o respecto del desahogo de pruebas y por ejemplo hay criterios temáticos que se tienen que abordar desde el ámbito penal respecto de la participación de los adolescentes deben intervenir en colaboración con el propio ministerio público la protección reforzada y la justicia adaptada también son parte importante para materializar la igualdad y la no discriminación desde un ámbito estructural para las infancias que están sometidas como víctimas o como testigos a los procedimientos penales el desahogo de las pruebas y las diligencias donde participan directamente niñas niños adolescentes debe ser desde una perspectiva en donde no se causen contextos de revictimización desde una perspectiva en donde se puede entender que el pensamiento el desarrollo del pensamiento abstracto en niñas niños adolescentes todavía no se ha materializado completamente sino que parten desde una perspectiva desarrollo concreto reconocitivo concreto y justo ahí es donde el desahogo de la prueba se vuelve indispensable entender esta perspectiva el hecho de tratar a infancias o adolescencias como testigos hostiles es decir plantearles preguntas sugestivas evidentemente no está permitido el hecho de plantearlas se va a terminar confundiendo a las niñas o a los niños que estén como testigos o que estén rindiendo su entrevista o declaración ante la autoridad jurisdiccional y justo son esas prácticas las que se tienen que evitar para no re-victimizar a las niñas niños adolescentes también podemos hablar de pruebas anticipadas y es por ejemplo si se considera que los contextos del sistema perdón del juzgado incluso justo en el desahogo de las pruebas pueden ser temas bastante serios bastante fuertes y sensibles pues justo las pruebas anticipadas para infancias para adolescencias pues llegan a ser herramientas u alternativas para el desahogo de las pruebas bastante viables para evitar contextos de re-victimización la valoración probatoria respecto de los pruebas aportadas por niñas y niños adolescentes o casos relacionados con niñas y niños adolescentes debe ser desde una perspectiva en donde se entienda justo cuáles son los contextos de desarrollo y de autonomía progresiva que tienen las infancias para no entender o no valorar desde una perspectiva en que si no tienen una frecuencia lógica que no lo mencionábamos anteriormente porque están saltando de hechos a hechos en su declaración en su entrevista pues no los voy a tomar en cuenta justo esas prácticas son las que se tienen que evitar por parte de las y los juzgadores respecto de la reparación integral ya lo platicamos es importante plantear cómo las asesorías jurídicas deben entender los contextos de los impactos de los daños causados a niñas niños o adolescentes y no solamente quedarse desde una perspectiva pasiva en razón de que pues tienen muchos casos y justo eso es lo que hay que evitar y pues por parte de los propios juzgadores como les platicé derivado de los criterios de la Suprema Corte ya es indispensable en un procedimiento en un proceso penal que involucre niñas niños o adolescentes que estén presentes defensorías técnicas asesorías jurídicas técnicas de oficio dentro de los procedimientos y como último punto como también sabemos que ya lo abordaron con anteriores ponentes sobre todo con la empresa Jacqueline las sentencias en formato accesible son indispensables entender cómo una sentencia de lectura fácil que pueda ser entendida por infancia o por licencia nos va a dar la pauta para ver que eso incluso también es un acto respecto de la reivindicación de la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad y respecto de la propia transparencia y democracia en las propias sentencias que son emitidas en casos de niños y niños y adolescentes creo que justo como son diversos temas pues tenemos que cerrarlo bastante puntual pero creo que es importante que si tienen alguna duda lo podamos plantear y de todos modos la presentación la van a tener a la mano y justo hay que entender siempre desde una perspectiva que ustedes bien manejan desde la protección de niñas y niños y adolescentes desde las políticas públicas que todo todo al final de cuentas está transversalizado las acciones de corresponsabilidad que las obligan a ustedes marcan la pauta para ver que no por la división formal de poderes significa que no hay facultades o no hay obligaciones específicas que ustedes como secretarías ejecutivas tienen frente a los sistemas de justicia eso no quiere decir que tampoco que la secretaria ejecutiva se tenga que parar los juzgados para llevar la representación de niñas y niños y adolescentes pero si es importante entender estos contextos para ver que hay problemáticas que se tienen que atender y que no no por por cuestiones presupuestales estructurales el juzgado o bueno el poder judicial podrá atender porque pues justo hay cantidades exorbitantes de casos que pues se están ventilando en los juzgados y que justo necesitan desde necesitan una perspectiva de infancia y adolescencia que ustedes bien manejan maestro José Luis no sé si tenga alguna aportación respecto a la conclusión o quieras hacer una recapitulación rapidísima para pasar preguntas no yo lo dejaría ya para hacer este diálogo si es que hay tiempo este y estamos abiertas justamente a sus preguntas si las desean hacer si no pues entendemos muchísimas gracias a ambos por esta participación creo que nos dejan con mucha información hay que darle un repaso a la presentación posterior con un poco más de calma porque ha sido de verdad muy enriquecedor todo lo que nos comentan incluso este recuento de lo que ha caminado el sistema de justicia penal acusatorio de lo que había y de lo que hay pero como a pesar de este avance seguimos viendo que nos hace falta mucho mucho trabajo desde lo que nos toca hacer pues empujar estos temas y pensando en los grupos en los que ustedes están enfocados y con los que trabajan mujeres personas indígenas personas en situación de migración y bueno personas con discapacidad esta idea de cómo todas estas identidades se intersectan justamente con la niñez y la adolescencia niñas y adolescencia mujeres niñas y adolescencia en comunidades indígenas niñas y adolescencia en situación de migración y por supuesto cómo esto que ustedes nos están señalando que son problemáticas que son vacíos del sistema de justicia pues también les impacta directamente justo por estas faltas no es esto que comentaba juzgar por ejemplo a adolescentes mujeres además de por el acto cometido por una cuestión de estigmas estereotipos y este impacto social y este rechazo social niñas adolescentes niños indígenas o de pueblos indígenas sin poder con esta prohibición de comunicarse en su propia lengua sin intérpretes sin el reconocimiento como tal niñas niños adolescentes en situación de migración que no pueden acceder a la salud después de todo lo que han vivido bueno pues suena a que tenemos mucho mucho trabajo por hacer estas prácticas de racismo judicial de las que nos platican que bueno pues implican una no representación adecuada de niñas niños y adolescentes bueno en este caso de adolescentes pensando en quienes se encuentran en el sistema judicial por pensarles como incapacitados como menos como que no tienen a que decir estoy pensando justo en este rechazo social que niñas niños adolescentes que tienen alguna persona referente privada de la libertad pues también sufren de estos estigmas de estos estereotipos de este impacto de que sus familiares estén dentro de alguna prisión y entonces ellos también padecen en la escuela en los centros de salud en el acceso a los servicios a los incluso estos servicios que deberían reforzarse para garantizar de manera mucho más integral pues su desarrollo a pesar de las situaciones pues como van generándose impacto sobre impacto en este en esto que ya comentábamos de la intersección bueno como se impacta la unidad familiar creo que desde los propios territorios desde pues esto que comentábamos al inicio el lugar en donde niñas niños y adolescentes viven o tendrían que vivir sus derechos pues en estos casos precisos pues hay una marginalidad hay un abandono hay una carencia importante hay una pobreza importante bueno pues como desde lo que nos toca hacer tendríamos que buscar acciones buscar generar ya decíamos desde el propio marco que nos da la constitución y la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes pues que se que se logre una promoción un respeto una protección de derechos integral que haya que haya una reparación completa y esto que nos decían que creo que es de suma importancia el que la reparación no sea solo sobre los los hechos que están ahí que de los que se se habló del daño específico del que se habló sino que la reparación sea de manera integral en todo lo que tiene que ver con sus derechos completos vaya más allá del solo hecho que las sentencias incluso puedan ser accesibles para que puedan comprenderlas generarse una opinión saber de qué se trata actuar al respecto niñas, niños y adolescentes sabemos que son agentes activos de su vida de su desarrollo y bueno pues cómo ampliar esto a otras instancias como secretarías ejecutivas pues tenemos ahí una tarea de vincularnos articularnos coordinarnos con quienes tienen una relación un impacto en la vida de niñas y adolescencia y esto implica personas juzgadoras instancias que resguardan a la niñez y a la adolescencia ante este tipo de situaciones y a todas las demás instituciones que bueno pues de alguna manera cruzan en su vida agradecemos muchísimo esto si hay que meternos mucho más a fondo es el momento de platicarnos de que nos cuenten si tienen dudas de que nos cuenten cómo lo hacen en sus municipios en sus entidades entonces no sé si haya por acá algún comentario déjenme revisar el chat me parece que no mientras y antes de mientras pueden compartirnos sus comentarios pues agradecer la presencia pues a todas las personas que nos siguen en redes sociales a través de facebook y bueno también de quienes nos acompañan en esta sala de zoom desde campeche desde estado de méxico tamaulipas ciudad de méxico veracruz zacatecas sinaloa san luis potosí puebla nuevo león morelos michoacán hidalgo jalisco guerrero y durango muchísimas gracias y bueno pues me parece me parece que no sé si hay algún comentario o una pregunta bien adelante adelante sí sí vamos a invitar a que por ahí nos comenten qué les ha parecido esta sesión además de saludarles a mí me gustaría nada más subrayar justo la importancia que tiene para las secretarías ejecutivas nuestro rol como secretarías ejecutivas en incidir en el sistema penitenciario es decir vincularnos hacia ello y el impacto por otro lado que tiene en la vida de niñas niños y adolescentes y en las personas cuidadoras ya en la comunidad en la comunidad escolar en el trabajo adolescente que muchas veces los sistemas familiares pues se ven fragmentados con 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 el ingreso al sistema penal pero Isaac González nos quiere comentar algo si quieres aprovechamos adelante por favor Isaac hola qué tal cómo están buenos días disciplina estado de México mi pregunta es para los ponentes bueno antes que nada una felicitación y agradecerles por la información que nos proporcionaron la verdad bastante completa pero bueno la pregunta va encabezada o va directamente desde la práctica de ellos desde las asesorías legales que ellos llevan a cabo que nos pudiera servir al servicio público que nos pudieran compartir gracias gracias bueno decirte que fíjate que hemos tenido la oportunidad de acompañar varios casos en donde niños y niñas y adolescentes son involucrados en donde claro que algo que podríamos recomendar y que hemos hecho hincapié muchísimo es en la falta de especialización muchas veces de los miembros de la CIPINA o de los miembros de esas instituciones de la procuraduría por ahí nosotros llevamos el caso de esta mujer que fue tristemente ejecutada o asesinada en Tulum esta mujer migrante que fue asesinada en Tulum por policías municipales Victoria ustedes recordarán ese caso tan importante y tenía un par de adolescentes en donde lamentablemente la atención que se dio o que se da no tenía este enfoque especializado había dictámenes o hay dictámenes que las criminalizan y que justamente este acompañamiento o esta asesoría que se tenía que dar para cuidar la revictimización para cuidar el estigma para cuidar el prejuicio de estas niñas en situación de movilidad pues no las protegió por ejemplo no identificaron por ejemplo que estas niñas estaban en contextos de situación de movilidad y aún así las deportaron las mandaron a su país al velorio de su mamá aún sabiendo que estaban en contextos de protección internacional es decir no se cuidaron este tipo de detalles entonces ese caso por ejemplo tiene un tinte tremendo en donde hay una asignatura pendiente de todo el acompañamiento que las instituciones encargadas de acompañar la protección de los niños niñas y adolescentes en el estado en este caso Quintana Roo por ahí seguramente está alguien de ahí este sabrá que es un tema que podría dar para responsabilidad internacional del estado más allá de que digan que ellas aceptaron regresar a su país para el sepelio de su madre y todo este tema es en qué contexto se pone a los niños que están en situación de movilidad cuando vienen huyendo de contextos violentos en sus propios países entonces en concreto lo que podríamos decir es la importancia de tener estos enfoques de niños niñas y adolescentes muy muy claros y también de ser especializados los dictámenes que se hacen si ustedes miran esos dictámenes las estigmatizaciones que se hacen a las y los adolescentes a las adolescentes en este caso son bastante bastante fuertes y creo que no fueron cuidadas por esta institución muchas gracias adelante adelante no no muchas gracias perfecto pues déjenme nada más revisar acá en el chat tenemos otro comentario Clara López nos dice es importante conocer la evolución de los derechos de niñas niños y adolescentes y de los mismos conceptos de niñas y adolescencia para comprender la nueva culta de derecho a los mismos Liliana Adame nos dice respecto a la radiografía de problemáticas con acceso a la justicia con enfoque diferenciado podrían compartirnos el enlace de los resultados del estudio no sé por ahí si nos nos pueden compartir si justo la evaluación de la presentación también incluso el propio informe respecto de la evaluación del sistema de justicia para cada uno de los estados ya se los pegué también en el chat por si lo quieren consultar de igual algún otro comentario alguna otra duda adelante adelante en lo que en lo que se animan porque ya vamos cerrando yo les comentaba que que sí podríamos ver nuestras atribuciones como secretarías ejecutivas les comentaba en dos grandes rubros me parece uno tiene que ver con incidir en el sistema penitenciario les decía esta articulación del sistema de sistemas el sistema de protección por un lado y el sistema de justicia que hoy nos han expuesto de manera muy específica muy atinada da un panorama de que a veces desde una mirada a lo mejor muy superficial nos puede parecer inaccesible el sistema de justicia por sus características y por lo que ya han expuesto incluso por nuestros ponentes pero me parece que podemos incidir en la agenda del sistema de justicia articularnos para la formación especializada porque muchas veces nos quedamos en los niveles de sensibilización o de capacitación pero articularnos y esto también nos exige vincularnos con la academia recordemos que también podemos vincularnos con las organizaciones de la sociedad civil así legal que también puede colocar sus datos en el chat me parece que ya lo pone son oportunidades para vincularnos con organizaciones como así legal justo para incidir en esta especialización garantizar que se juzgue con la perspectiva que hemos estado abordando tanto el jueves anterior como en este y por otro lado les decía el impacto que hay en la comunidad en la vida de niñas niños y adolescentes y en las personas cuidadoras que generalmente son mujeres son las hijas son las adolescentes son las abuelas son las tías y que ahí tenemos una agenda muy amplia ya en el chat ponían también tenemos la agenda de NAPES que son niñez y adolescencia con personas referentes en el sistema penitenciario tenemos también la agenda de trabajo infantil y adolescente que les decía muchos de los sistemas familiares se ven en la necesidad de trabajar y en la agenda de trabajo infantil ahí también está dialogando directa e indirectamente con ello la prevención del abuso sexual y la trata que también pone en una condición muy vulnerable a los sistemas familiares que están involucrados en el sistema penal obviamente el sistema de justicia penal que también es parte de nuestra agenda como sistema nacional entonces me parece que ahí va dialogando vamos a ver en las siguientes sesiones ya Tere nos dirá que viene pero para que vayamos tejiendo porque estamos en la idea de que todos los sistemas salud justicia se vean involucrados como SIPINA porque ese es el propósito entonces hasta ahí Tere para que podamos continuar muchas gracias pues más bien cerrar y sí pues estaría muy bien si si José Luis o Christopher nos pueden compartir sus datos para saber desde las entidades desde a lo mejor los municipios cómo podemos contactarles cómo podemos hacer este vínculo y bueno pues cerrando este tema agradecemos mucho su atención su tiempo la participación que nos que nos brindan nuevamente agradecemos pues a nuestros dos ponentes que nos han dado una información muy muy valiosa y invitarles el próximo jueves 10 de agosto a las 11 horas tiempo del centro el tema que viene que bueno pues va a ir un poco enlazado con esto y también es un tema importante un tema fuerte un tema que ha salido de las propias necesidades de los estados vamos a hablar de prevención de trata explotación y abuso sexual de niñas y niños entonces bueno pues también aquí vamos a poder enlazar qué nos toca hacer cómo podemos hacerlo cómo fortalecemos esta articulación y para ello nos acompañará el doctor Emilio Mausratz de Fundación Freedom otra AC con quien vamos a poder quizá vincularnos para pues esto que tú comentabas Joaquín una organización dedicada a la erradicación de la trata y la explotación sexual de niñas y niños entonces pues invitarles les esperamos les agradecemos mucho esta sesión que ha sido muy rica me parece y bueno pues sin más darles las gracias nuevamente y bueno pues despedirnos hasta la próxima sesión por aquí nos vemos gracias hasta pronto gracias nos vemos muchas gracias nos vemos el próximo jueves excelente día gracias hasta luego un próximo jueves